bienvenidos a este vídeo tutorial de reparación de un plato de ducha en este vídeo os mostraremos cómo utilizar de forma correcta el kit de reparación que habéis adquirido es posible que vuestro plato de ducha presente algún tipo de picotazo o arañazo debido probablemente a su mala manipulación no os preocupéis porque repararlo es muy sencillo y en este vídeo lo vais a comprobar necesitaréis el kit de reparación junto con las instrucciones que lo acompañan seguiremos sus pasos en este vídeo lo primero que debemos hacer es tener preparados todos los materiales que vamos a necesitar estos son pintura catalizador con una pipeta un rodillo pincel lija fina guantes un trapo y alcohol antes de comenzar debemos cerciorarnos de que la zona que vamos a tratar esté perfectamente limpia y seca así podremos empezar el proceso fijando la superficie afectada con una lija fina limpiando la posteriormente con alcohol concluido este primer paso pasaremos a coger con ayuda de la pipeta dos mililitros de catalizador y los añadiremos al bote de la pintura este bote ya contiene los 100 mililitros que nos indica la hoja es muy importante añadir la cantidad justa de catalizador nunca más ni tampoco menos una vez añadido el catalizador debemos mezclarlo bien removiendo al menos durante un minuto la mezcla para que quede lo más homogénea posible esta mezcla seca de forma bastante rápida por tanto debemos aplicarla inmediatamente en la zona que queremos reparar el sobrante debemos llevarlo a un punto limpio debido a su carácter nocivo y peligroso una vez homogeneizada la mezcla la aplicamos sobre la superficie con la ayuda del rodillo o el pincel según sea el tamaño del desperfecto a reparar una vez que hemos aplicado la pintura debemos dejarla secar durante 24 horas transcurridas las 24 horas lijaremos de nuevo con la lija fina o bien también podríamos usar un estropajo y ¡Gracias por ver! Terminaremos el proceso limpiando de nuevo la zona con alcohol Ya tenemos nuestro plato reparado y listo para darle un uso normal Confiamos en que este vídeo os haya ayudado y hayáis realizado la reparación exitosamente Gracias por confiar en nosotros